Mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal, que me cuentan cómo va la vida. Hoy, el día de hoy, ando aquí con mis colitas de Lolita, maldita. No, mentiras. Oigan, el día de hoy les traigo un video chévere, interesante, como siempre, tratando de conocer e informándonos de todas las cosas nuevas y buenas que suceden alrededor del mundo, especialmente en México, lindo México querido, que ya sabemos que lo que pasa en un lado afecta en el otro y las relaciones entre unos países y los otros, pues también, obviamente, tienen mucho que ver. En esta oportunidad, este video es acerca de Baja California en la mira de Rusia. Uy, vamos a ver por qué razón se interesaría Rusia en Baja California. Ahí ya veremos, ustedes saben que yo siempre acá en la descripción les dejo el link directo para que vayan y le den like al video original y se suscriban al canal. También me gustaría muchísimo que me apoyen por estos lados dejando su like, suscribiéndose al canal, activando la campanita. Al igual que dicen, la oportunidad es una pasada por mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. En Facebook ya estoy subiendo los videos, así que si no les alcanza el internet para el YouTube porque es lento, vayan a Facebook y ahí también van a estar los videos. También recuerden por acá la herramienta del corazoncito de gracias por si quieren hacer alguna donación al canal. Ahora sí, mijos, a lo que vinimos vamos a informarnos de qué se trata la cuestión. Hagámosle. Baja California es un estado perteneciente a México que ha sobresalido por su gran riqueza natural, atrayendo anualmente a millones de turistas internacionales. Hoy se encuentra en la mira de Rusia. Soy Alejandro Cepol para Capital Global y te invito a quedarte en el video y analicemos juntos por qué este estado mexicano hoy está en el centro del debate. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal, activando la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Sin más, comencemos. Derivado de la actual situación que vive Ucrania y Rusia, millones de personas se han cuestionado su seguridad dentro de estos países, que ante el conflicto genera incertidumbre y sanciones internacionales, principalmente a Rusia, por parte de los Estados Unidos y de países europeos. Sin embargo, el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desestimó las medidas mundiales y afirmó que nuestro país no estaría cerrado ni para rusos ni para ucranianos. Cabe mencionar que México ha tenido una relación muy fraterna con Rusia desde el año 1890, cuando se intercambiaron de forma oficial los primeros embajadores entre ambas naciones. Estos países forman parte del Foro de la Cooperación Económica hacia Pacífico, el Grupo de los 20 y las Naciones Unidas. México, por su parte, fue el primer país del hemisferio occidental en reconocerle como un país soberano. Y cabe mencionar que durante la Revolución Rusa, México fue uno de los únicos países en enviar ayuda humanitaria tras la hambruna que azotaba a este país durante el siglo pasado. Estas acciones, y entre otras que no he podido mencionar por temas del tiempo, se han traducido en relaciones sanas como las que actualmente gozan ambos países, tales como acuerdos científicos, militares, deportivos y de índole económico. En 2018, el comercio entre México y Rusia ascendió a los 2,3 mil millones de dólares. Y en los últimos años ha ido en aumento a tal grado de convertirnos en el segundo socio comercial de este país, solo detrás de Brasil. En otros temas como el turismo, México es el país más visitado por rusos en América Latina, con cerca de 52 mil arribos de turistas en el año 2019, según fuentes de la Organización Mundial del Turismo. Por ello, y más razones, ante el actual conflicto, México ha mantenido una postura cercana y de amistad con Rusia, imponiéndose ante los Estados Unidos de América como un país soberano, pacífico y no intervencionista en los conflictos actuales. La posición de México ha sido rechazar el uso de la fuerza y descartó, por el momento, que se vea trastabillada la relación mexicana con el Kremlin. México mantiene su diálogo con Rusia. Esta posición de México ha hecho que miles de rusos volten a ver a las tierras mexicanas como un lugar de refugio y de inversión, como lo es en el caso de la península de Baja California. A 10.741 kilómetros de distancia, los empresarios rusos tienen en Los Cabos un lugar donde pueden continuar con sus actividades económicas y sociales. En esta zona son bienvenidos, a pesar de que en diversas partes del mundo pesan sobre ellos diversos tipos de restricciones. Los Cabos un lugar donde pueden continuar con sus actividades económicas y sociales y pues está habiendo beneficiado económicamente este sector por el derroche, por el derroche de las personas que pueden hacerlo. Bueno, cabe mencionar que en días pasados el gobierno municipal recibió decenas de solicitudes para comprar viviendas tanto de rusos como de ucranianos y tiendas como Salvatore Ferragamo, Hugo Boss, Carolina Herrera, Rolex y Chanel ya se están alistando para vender más para la llegada de estos empresarios. En entrevista con Milenio, la directora de turismo de Los Cabos, Donna Jeffries afirmó que tenemos datos de que estamos recibiendo personas con nacionalidad rusa que están buscando un lugar donde vivir aquí, también ucranianos y aquí son bienvenidos todos, afirmó la directora de turismo de Los Cabos San Lucas. Este gran flujo de migrantes rusos sobre todo, y que cabe destacar en su mayoría son millonarios, dejará una gran derrama económica en Los Cabos, además de que son una fuente del sector económico muy importante del estado de Baja California Sur, además de que se podría aprovechar para que aumente la inversión privada por parte de este selecto grupo de rusos que han encontrado aquí en Los Cabos un refugio para continuar con sus actividades económicas ante la situación que se vive actualmente, aprovechando así la actual política del gobierno mexicano de brindarles hospitalidad y asilo, no solo a los rusos, sino también a los ucranianos. Aunque Estados Unidos se ha mostrado indiferente con el gobierno de México, por su decisión diplomática, tomada que va en contra de los intereses del país norteamericano, pero a favor del pueblo mexicano, haciendo valer su soberanía a nivel mundial, así como su liderazgo en la región latinoamericana, tanto que ya será el país con más refugiados rusos en lo que va de los meses. Otro ejemplo de la hospitalidad es que en Tijuana, una ciudad perteneciente al estado de Baja California Norte, que ha brindado atención y refugio a miles de migrantes rusos y ucranianos, que se les está negando la entrada a los Estados Unidos, por ser considerados una amenaza a su seguridad nacional. Los hijos de 13 y 3 años salieron de Taganrock a Amsterdam. Aterrizaron en Ciudad de México en diciembre y luego volaron a Tijuana. Desde allí trataron cinco veces de entrar a Estados Unidos en coche, pero no lo lograron. Vadim es uno de los 9.000 rusos detectados por la patrulla fronteriza estadounidense, al intentar cruzar a su territorio desde México el año pasado. Hoy México, muy en especial, las bajas se están convirtiendo en la salvación de miles de personas rusas y ucranianas que ante los conflictos encuentran ahí un refugio, paz y tranquilidad. Para mí, tu opinión es muy importante, así que déjame saber, ¿qué piensas de esta noticia para México? ¿Crees que el arribo de miles de empresarios multimillonarios rusos y ucranianos beneficia a la economía de la región, de la península de Baja California? Estaré leyendo sus comentarios. No siendo más, te invito a seguirme en mis redes sociales para más contenido exclusivo. Te dejo el link en la descripción del video. Si te ha gustado este video, regálame un pulgar arriba, compártelo con tus familiares y amigos. De esta manera me apoyas para seguir trayendo a ti este tipo de contenido. Sin más, Dios bendiga México. Debo iniciar diciendo que sabemos perfectamente que México y su actual gobierno especialmente trata de ser muy diplomático y de mantener buenas relaciones con la mayoría de países con las que pueda. O sea, trata de hacer de verdad lo mejor para decir, ¿saben qué? Cada país es soberano, cada país tiene derecho a tomar sus propias decisiones y eso brinda la paz. Esa es como la filosofía, el derecho ajeno es la paz, algo así tiene una frase el presidente AMLO. Entonces, partamos diciendo de que bajo este concepto y tratando de establecer buenas relaciones con todos los países, especialmente con Rusia, siento que hay una buena afinidad, ha habido una buena afinidad. E indiscutiblemente hay unas buenas relaciones económicas, que también es donde tenemos que decir, bueno, aquí es donde está importante la cuestión. Ustedes saben todo este tema que está sucediendo de la guerra entre Rusia, Ucrania y cómo Estados Unidos metió la cucharada. Y entonces, básicamente, pues empezó a generarle, tanto Estados Unidos y desde la Unión Europea, empezaron a generarle estas sanciones a Rusia, en donde no le permitían seguir exportando gas, gasolinas, petróleos y bueno, todos estos recursos importantes para la energía, para el transporte, para muchísimos aspectos, básicamente haciendo que se generara una inflación en el mundo, especialmente aquí en Estados Unidos, donde la gasolina está por las nubes, justamente porque pues no hay suficiente, pues por así decirlo, para todos y entonces ahora tienen que buscar de dónde más va a suplir este gas y todos estos recursos que le hacen falta. Entonces, mientras tanto, Rusia, pues no la está pasando tan mal como creerían, porque pues le está exportando a otros continentes, por ejemplo, como Hila India, que están bien contentitos recibiéndole, inclusive con un porcentaje de descuento. Y pues es que Rusia es una potencia y es un país muy grande que tiene muchísimos recursos con las cuales defenderse, por así decirlo. Entonces, por otro lado, Estados Unidos intenta hacer las paces con países como Venezuela para poder suplir toda esta necesidad, ¿no? Entonces, a grandes rasgos esto es lo que sucede y pues por otro lado Rusia dice voy a seguir construyendo mis buenas relaciones. Sí, tal vez nos pueden poner algunas sanciones, tal vez pueden tratar de mostrar al mundo que algunas relaciones, pues como que se han ido cortando, especialmente, repito, entre Europa y Rusia, como Estados Unidos y Rusia. Entonces, ahí obviamente la que está en la mitad es Ucrania y pues también se afectan, se afectan finalmente las familias, ¿no? Ya hablemos de las familias, hablemos de los militares que son los que realmente van y ponen la cara y son los que tienen que pelear una guerra por decisiones que toman los de arriba, siempre lo he dicho de la misma manera. Y pues Rusia, dentro de todo esto, intenta generar sus buenas relaciones e intenta ver para dónde cogen, ¿no? Porque también hablemos de los empresarios y de los que tienen dinero. Ellos no se van a meter a cualquier parte a invertir su dinero si ellos no ven que hay un potencial. Entonces, básicamente, eso es lo que están diciendo acá. En Baja California, pues muchos empresarios, muchos rusos que tienen el dinero, dicen, a ver, pues miremos en dónde sería un buen lugar para invertir la platica. Y definitivamente, pues Baja California, como sabemos, por su ubicación costera, por su ubicación donde hay muchos turistas, pues resulta siendo un lugar perfecto en el cual ellos pueden hacer sus inversiones. Y pues al mismo tiempo le genera algo positivo a México. ¿Por qué? Pues porque va a atraer justamente ese flujo también de dinero, ese flujo de turistas. Y estoy segura también, porque me acuerdo en el otro video que hice con respecto a este tema de que los rusos estaban migrando mucho a México e intentando algunos de ellos pasar a Estados Unidos. No todos, algunos, como incluso también lo mencionaban acá en el video, pero otros deciden quedarse en México. Ustedes se imaginan el contraste y la diferencia de lo que debe ser vivir en Rusia. No conozco Rusia, pero todos conocemos a grandes rasgos, pues más o menos, como es la cuestión, ¿no? El clima que es súper difícil, la comida también, que es como, no sé, podría yo decir que también difícil, porque pues cuando las condiciones del clima son así, no es que la comida sea tan rica tampoco. Entonces, ¿ustedes se imaginan ellos allá con ese frío en Rusia tan tenaz y llegar a México y comer tan rico y tener tan chéveres esas condiciones? No, pues imagínense. Yo creo que ellos dicen, no, ya ni necesitamos intentar emigrar para ningún lado, nos vamos a quedar acá porque nos gusta. Y ustedes me estaban diciendo en el otro video, Bienvenidas sean las rusas, que se queden con nosotros, que mejoren la raza, lo cual está bien también. O sea, yo pienso que los rusos, dentro de todo lo general, porque obviamente siempre eran excepciones, pues son buenas personas. Según lo que yo he podido conocer acá, ellos son personas trabajadoras, son personas de familia, son buenas personas en general. Entonces, yo creo que a los mexicanos y a las mexicanas no les incomoda tener un grupo de rusos que estén aportándole algo positivo a nivel económico y de paso generando otro tipo de relaciones sociales y personales con rusos y con ucranianos. Ahí tienen la posibilidad, como ustedes mismos decían, de mejorar la raza. Es un sarcasmo, obviamente no es que de verdad se vaya a mejorar la raza. Todos los seres humanos somos iguales, pero pues obviamente todavía seguimos viviendo bajo el estereotipo de que la belleza está asociada, no todos, pero algunos, de que esa belleza está asociada con la rubia, oji azul, oji verde, blanca, divina, perfecta, ¿no? Así como yo, o sea, igualita. Entonces, no, fuera de chiste, pues bien, chévere. Y no solo de que sean rusos, sean lindos, sean feos, sino que yo sé y estoy segura de que la mayoría de los mexicanos pues son muy amables, son hospitalarios, son muy humanistas y si saben que le pueden tender la mano a un hermano porque finalmente vivimos en el mismo planeta, insisto, y les pueden ayudar a que pongan sus pies otra vez, como dicen aquí en la Tierra y puedan tener otra vez como que un buen comienzo en la vida porque no es fácil, no es fácil simplemente tener que salir corriendo por una guerra de su país y dejarlo todo y acoplarse a otro país, a otro idioma, a otra gente, a otra comida, a muchísimas otras cosas y empezar de cero. Entonces también sé que los mexicanos y las mexicanas tienen un buen corazón especialmente porque saben también que pues les van a aportar cosas positivas en su mayoría. Entonces este tipo de inversiones, este tipo de intenciones por parte de Rusia hacia Baja California, ¡pues chévere! Y inclusive la zona que hablaban que era así como medio high class, de clase alta, pues el que puede, puede, ¿no? Y pues los que no, aplaudimos. Como la frase que había por ahí, la que puede, puede, la que no aplauda. O sea, literal, pero pues también no todas las personas que tienen dinero lo han obtenido por medio de la corrupción o de cosas negativas. Algunas personas que sí han trabajado muy fuerte y le han generado pues muchísimo trabajo a sus empresas y por eso tienen dinero, ¿no? Ya cada quien mirará cómo es que ha conseguido lo que tiene, pero en general me parece una iniciativa muy, muy chévere. Así que ustedes cuéntenme cuál es su opinión y su perspectiva personal. Ustedes qué opinan, qué piensan de estas relaciones entre Ucrania-México y Rusia-México. Déjenmelo saber en los comentarios. Espero que les haya gustado esta información. Para mí siempre va a ser muy interesante conocer lo que esté sucediendo por aquí y por allá. Así que recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es dejar su like por estos lados. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita. Dénse en una pasadita por mis redes sociales TikTok, Instagram y Facebook. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.